Yo te quiero, yo te adoro, yo te necesito, Señor mío y Dios mío, me he enamorado de ti, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, según todos vosotros, celebramos hoy San Jorge Mártir, aunque ayer era el día, teóricamente, 23 de abril, pero no se podía celebrar como tal, ya que es, ayer era la octava de Pascua, era la fiesta de la Divina Misericordia, así que hoy haremos las oraciones de San Jorge, aunque las lecturas serán las lecturas propias de Pascua de hoy. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. O Dios, proclamando tu poder, te rogamos humildemente, que así como San Jorge imitó la pasión del Señor, socorra con prontitud nuestra fragilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta, diciendo, Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio, Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus conyudas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo. Te daré una herencia a las naciones, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Gracias, Señor. Jesús le contestó. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Te lo damos ahí aquí, especialmente en Cataluña, San Jorge, como patrón nuestro del cual sabemos pocas cosas. De hecho, con certeza solo sabemos que era soldado y mártir y muy venerado en los primeros siglos del cristianismo. Y de hecho, los soldados fueron importantísimos en la expansión del cristianismo. De hecho, dicen que es después de los apóstoles la pieza fundamental. Muchos soldados se hicieron cristianos y ellos, sobre todo, a raíz de que iban de un lugar a otro como soldados, pero sobre todo a raíz de que cuando se jubilaban, a los 40 años se les daban tierras y quedaban en las colonias. De esta forma, muchas de estas colonias romanas fueron cristianizadas ya desde muy, muy antiguo. Pero aquí, San Jorge no es santo por eso, sino porque es mártir, da la vida por Cristo. Hay muchas leyendas del cómo, el por qué, difícil saber realmente cómo fue el martirio. Tal vez la más probable, pero tampoco segura, sería que se niega una ejecución de un inocente. Y eso para un soldado romano se quería decir la pena de muerte para él por desobediencia. Primero está la conciencia, primero está el bien, primero está Dios. Y después la obediencia, esto de la obediencia de vida, que se ha querido justificar muchas veces para justificar todo el mal que hacen los soldados, moralmente no es aceptable. Y los mártires nos dan prueba de ello. No existe la obediencia de vida cuando es realmente contra Dios, contra la verdad, contra la moral. En ese momento hay que saber decir que no. Y eso trae sus consecuencias, claro, eso es ser persona. Asumir las consecuencias de la verdad y del bien. Pero vayamos un momento solo al Evangelio de hoy, un Evangelio que es el de Nicodemo. La semana pasada cada día veíamos, era la semana de la octava de Pascua, veíamos las apariciones de Jesús, al menos algunas. Y hoy se nos pone muy bien puesto este texto de Nicodemo. Nicodemo, este fariseo que se va a encontrar a Jesús casi al inicio del Evangelio. Estamos en el capítulo tercero de San Juan. Y que lo que le viene a decir a Jesús es sencillo. Sabemos que tú eres el Mesías, el que ha venido de Dios. Y entonces Jesús le empieza a explicar cosas que el pobre no entiende. Pero que nosotros ya podemos entender bien. Quien no nace de lo alto, quien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Como va a nacer de nuevo un hombre que ya es viejo. Este nacimiento de nuevo, para nosotros está clarísimo que es el bautismo. Pero es un bautismo que no es simplemente el hecho de bautizar. Sino el bautismo y sobre todo en los adultos. También en los niños cuando son bautizados se exigirá este cambio de mentalidad y de conversión adulta. Que es lo importante, el bautismo ha de ir ligado a un cambio, a una conversión, a un nacer del Espíritu. A darse cuenta de que lo de la carne es carne y que hemos de elevarnos a la mentalidad del Espíritu. Y más, esto se entiende más todavía en Pascua, que es el tiempo del Espíritu Santo. Faltaría más. Muchas veces encontramos tantos y tantos cristianos que no son sólo de bautismo. Pero que jamás se han convertido. Que jamás se han encontrado al Espíritu Santo. Que nunca han vivido la fe. Pero se creen cristianos. Y estos son los falsos cristianos. En el sentido de que un cristianismo sin fe, sin conversión, sin darnos cuenta de que Cristo ha de estar en el centro de nuestra vida, de nada sirve. Es casi, casi mejor que no nos hubieran bautizado nunca. Algunos dicen, no, es que la gracia siempre hace y tal. Y dices, bueno, a posteriori te das cuenta de que no. De que hay mucha gente que de nada les sirvió su bautismo. Sino para condenarse. Yo a veces digo que hay gente que hubiera sido mejor que no se hubiera bautizado. Porque en su vida entonces a lo mejor se lo hubiera planteado. ¿Por qué yo no estoy bautizado? ¿Qué es la fe? Sin embargo, muchos se bautizaron, hicieron una primera comunión en la que los padres ya les decían que no tenían que creer en nada más que en los regalos. Comulgaron, desaparecieron de las iglesias, se consideraron siempre cristianos como hecho sociológico. Pero jamás creyeron en nada. Eso no quiere decir que estemos contra el bautismo de niños. Al revés. El bautismo de niños es importantísimo para los padres que tienen fe. Pero no es como un certificado de nacimiento. Ah, bueno, eres español. Pues mira, te bautizas de pequeño. Después reniegas de Dios cuando ya haces la primera comunión. No, no, no es eso. El bautizo está realmente para nuestra fe, para hacer que seamos cristianos, no para que nos alejemos de la fe, como ha pasado tantas veces en nuestro país. Todos son cristianos para decir que nadie es cristiano. No, no es cristiano aquel que vive su fe, aquel que se toma en serio a Cristo, aquel que se bautiza para ser realmente consagrado en Cristo, para ser cristiano de verdad, discípulo de Dios. Entonces tiene todo el sentido el bautismo de niños. Pero no tiene ningún sentido cuando no hay realmente ninguna ganas de educación en la fe. Cuando los padrinos no hacen de padrinos, cuando los padres no hacen de padres. Por eso hay que nacer de nuevo. Han de nacer los padres, los padrinos, los que se bautizan. Hay que vivir esta fe y entonces tiene sentido realmente el ser cristiano. Entonces seremos sal de la tierra y luz del mundo con Cristo. Si no, solo servimos para ser pisados. No servimos para nada. Somos solo carne de cañón para el infierno. Porque no hay ninguna relación con la auténtica verdad que encontramos solo en Cristo. Así hemos de nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Dice no solo del agua, sino del agua y del espíritu. Muchos parece que nacieron del agua, pero no del espíritu. Se quedaron solo en la carne. Por eso el bautizo de niños sí, pero mucho más importante es ser coherentes con esta educación cristiana que se pide a los padres cuando se bautizan sus hijos. Y sin esta educación en cristiano, que por desgracia ya no sabe ni lo que quiere decir. La experiencia que nos da en haber bautizado a mucha gente es que muchos padres a todo dicen que sí para que les bauticen. Pero que no entienden nada de lo que les dice el cura, ni quieren entender. Para muchos simplemente lo único que quieren es que les bauticen al hijo. Y para eso están dispuestos a decir que sí a todo, pero no hacen nada por sus hijos en la fe. Solo decir que sí para conseguir lo que quieren. Lo mismo pasa en muchos que se casan. Lo mismo pasa en algunos que se confiesan y que dicen, ¡Ay, Señor! Realmente hay arrepentimiento. Realmente hay vida cristiana. Realmente hay ganas de vivir la fe. En muchos casos lo único que hay es, bueno, si no el psiquiatra cuesta dinero, y el confesionario es gratis. A veces parece que sea eso. Y hablan de todo menos de sus pecados. Y se confiesan de los pecados de los demás y no de los propios. Donde mucha gente se considera santa, buenísima. Y a veces piensas, ¿y para qué te confiesas? Si no quieres reconocer tus pecados. ¿Para qué? ¿Quieres manipular a Dios? A Dios no se le manipula. Precisamente el sacramento de la penitencia es para pedir perdón. De nuestros pecados, no para manifestar los pecados de los demás. Pidamos a Dios que nos acerque a Él, que seamos nuevos y coemos, que sepamos nacer del agua y del Espíritu Santo para entrar con Él en el reino de los cielos. Ponemos al Padre que con su poder nos creó, con su bondad nos ha salvado de la muerte por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Por la Iglesia, para que la mantenga siempre fiel y libre de todo error, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que se afanen por establecer los fundamentos de una paz estable y justa, roguemos al Señor. Por los incrédulos, por los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, por los que temen la soledad o la muerte, para que hayan fuerza en Cristo resucitado, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que ejemplo de la primitiva comunidad cristiana sintamos la urgencia de vivir como hermanos y tendamos hacia una comunidad viva de fe, esperanza y caridad, roguemos al Señor. Padre, sabemos que siempre nos escuchas, porque rogamos en nombre de tu Hijo Jesucristo que murió y resucitó por nosotros. Concédenos lo que con fe te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, el será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, el será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre. Orada, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Recibe, Señor, entre tus manos este sacrificio, para alabanza y heredad de su nombre, para nuestro Dios y de todas sus santas divisas. Recibe, Señor, este sacrificio de expiación y alabanza que te ofrecemos en la memoria de tu mártir, San Jorge, para que nos alcance el perdón y nos mantenga en continua acción de gracias. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que alabanza de la sangre. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia de José María. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, San Jorge y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los mares, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Gracias.